Aunque la puesta en funcionamiento de los nuevos carriles en la autopista Duarte han ayudado al flujo de vehículos en el kilómetro 9, pasajeros y conductores del transporte público aseguran que el caos se ha trasladado a otras zonas de la vía. Sandy Cuevas nos tiene más. Con tiempo suficiente, dicen, deben salir de sus casas quienes viven en lugares como Pedro Brán, Los Arcarrizos y Pantoja, para poder llegar al kilómetro 9 de la autopista Duarte y así estar a tiempo en sus trabajos pese a la apertura de los nuevos carriles. Yo vine por ahí atrás, en una guagua, porque teníamos media hora parado en un tapón allí. Y yo llegué primero aquí que la guagua que venía por ahí. Francisco Rosario, que por décadas ha vivido en el kilómetro 13 de la autopista Duarte y tiene que trasladarse al Distrito Nacional para ir a su puesto de trabajo, dijo que tarda unos 45 minutos en el trayecto. Pese a la puesta en funcionamiento de los carriles adicionales. No ha cambiado, no. Yo siento que es el mismo tránsito. Para mí, por lo menos yo uso el metro. Es el mismo tiempo que antes. Pese a que dicen tener esperanza de que cuando culminen por completo los trabajos, el flujo vehicular mejorará, choferes del transporte colectivo consideran que aún es un problema que llevará tiempo para ser resuelto. Bueno, todavía no hay nada mejorado, el tapón está igualito. Hay que esperar a ver el tiempo cuando termina todo. A ver cuando termina todo, si todo va a estar mejorando, pero todavía no hay nada de mejoramiento. Nomás que entonces para allá adelante se estanca más, porque camina más rápido aquí, ¿tú me entiendes? Esto aquí es un caos mío. Es la construcción del metro, tú sabes que hay que tener su paciencia también y su calma para la situación, tú sabes. Pero que le den un poquito más de movimiento al tránsito. Hay quienes dicen que con los nuevos carriles están llegando un poco más rápido al kilómetro 9. Bueno, al menos 15 o 20 minutos, porque yo vivo aquí mismo, en el hogar, en el Holguín. Yo vengo del kilómetro 18, yo no tengo ni 10 minutos en el camino. Los trabajos de ampliación en el kilómetro 9 de la autopista Duarte iniciaron en el 2022 y con esto ya han aumentado de 8 a 14 los carriles con los que buscan agilizar el tránsito. Sandy Cuevas, Noticias S&N. Seguimos precisamente en la zona del kilómetro 9, donde una decena de puestos ambulantes fue derribado este jueves por brigadas de obras públicas. Ellos nos dan una notificación para darnos una indemnización y de un día para otro, luego de darnos la notificación, vienen con una palita a desbaratar todo sin darnos nada. Mire la notificación, nos la hicieron, o sea, por un día. ¿Qué ocurre? Ellos no han resarcido a ninguna de las personas que estamos aquí. Los vendedores afectados dicen que llevaban más de 20 años operando sus negocios en ese lugar y, por supuesto, no están contentos para nada. Los afectados por el flaude de más de 2.500 millones de pesos de Co. Herrera protestaron este jueves frente a la sede de esa entidad exigiendo el pago de sus ahorros. De su lado, el IDECO dijo en un comunicado que convocó de manera urgente al gobierno cooperativo creado para administrar la cooperativa de Herrera para que explique por qué no ha dado respuesta. Creemos que el Ministerio Público no está haciendo el papel tan eficiente como debía hacerlo. Creemos que está muy lento. El IDECO ha sortado esto en banda. Y cuando decimos IDECO estamos hablando del gobierno. Nosotros tenemos un año y pico pasando trabajo y buscando. Yo tengo una lesión en esa pierna. Tengo que operarme y no tengo un centavo porque todo mi dinero está ahí, 400.000 pesos. Ahora ni aparece dinero, ni aparece nada. IDECO informó que el referido gobierno cooperativo debía presentar un informe a finales de julio junto a un plan de recuperación, pero no lo ha hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Breve y conciso, las direcciones de aduanas y de impuestos internos realizaron operaciones conjuntas en tres grandes tiendas de productos chinos en el Gran Santo Domingo para verificar que cumplan con el pago de impuestos. Más adelante seguro que darán más información de lo que encontraron en esas localidades. Esta semana el gobierno hizo un ambicioso anuncio de recortes y ajustes importantes del gasto público, esto de cara, por supuesto, a la inminente reforma fiscal. Damos la bienvenida a nuestro economista Majin Díaz para que nos ponga al día con este tema y nos analice en qué consisten estas medidas de ajuste al gasto público que anunció el mismo presidente esta semana. Adelante, Majin. Bueno, buenas noches. Muy buenas noches. El lunes, en la rueda de prensa semanal que encabeza el presidente, se anunciaron numerosas medidas de reducción o ahorros en el gasto público y lo que busca el gobierno es dar una señal de que está haciendo un esfuerzo por el lado del gasto ante la inminente reforma tributaria que anunciará en las próximas semanas. En ese sentido, pues, se anunciaron fusión de algunas instituciones importantes como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Educación Superior se fusionará con el Ministerio de Educación, también medidas de ahorro en el gasto de publicidad, control de los viajes al exterior, o sea, numerosas medidas que se han intentado ya en el pasado, pero lo que quiere el gobierno es dejarle claro a la población de que está haciendo un esfuerzo para justificar luego un aumento de impuestos. El gobierno habló de un monto de 25 mil millones de pesos de reducción precisamente de ese gasto, entonces, ¿esto significa que el gasto público va a bajar y va a bajar la nómina pública? Así es, el gobierno habló de un monto de 25 mil millones de pesos que busca ahorrar, pero también el presidente, el mismo presidente, fue muy claro en decir que no se va a reducir el tamaño del Estado, o sea, no esperemos una reducción del gasto público total, sino que los ahorros que se consigan con todas esas medidas, que fueron muchas que anunció el gobierno por el lado del gasto, pues ese ahorro irá a gasto más prioritario en salud, en seguridad ciudadana y en gasto en infraestructura. O sea, que el gobierno fue muy claro en decir que el gasto público total, o sea, el tamaño del Estado no va a bajar, sino que se reasignarán los ahorros que se consigan con esas medidas para gasto más prioritario o más productivo. Y eso el gobierno fue muy claro en decirlo durante el anuncio de las medidas de gasto público. Así que no esperemos una disminución del gasto ni de la nómina pública, sino una reasignación hacia otros gastos que el gobierno considere más prioritarios. Magín, gracias por ese análisis. La creciente economía de Santiago, que representa el 14% del PIB del país, atrae cada año a más inversionistas, por lo que United Capital, puesto de bolsa, abrió su nueva oficina en esa provincia. Así lo aseguró el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Carlos Iglesias. Venimos con oportunidades sumamente atractivas para la inversión, para canalizar el ahorro de la comunidad y de la gente, y también, por qué no, con servicios financieros de estructuración de deuda. Ciertamente el Cibao y Santiago, su capital, pues es ahora mismo el motor productivo del país. De hecho, Santiago y la región del Cibao están teniendo un crecimiento actualmente importante con relación quizá a la región Osama. Entonces, esto es una muestra. United Capital tiene más de 13 años en el mercado de la bolsa de valores. Vámonos con las cotizaciones, ahí las tienen en pantalla. El dólar aumentando para la compra 59,94, para la venta 60,18. El euro estable para la compra 63,50 se mantiene para la venta igual a 69 pesos. Las criptomonedas aumentando el bitcóin 62,743 dólares con 61 centavos. El Ethereum aumentando igualmente 2,445 dólares con 15 centavos. El petróleo intermedio de Texas aumentando el cierre en el día de hoy 72 dólares con un centavito. El precio del barril. En cuanto a las materias primas, el oro aumentando. El cierre de hoy 2,612 con 80 centavos la onza. El cacao, sin embargo, descendió 7,745 dólares la tonelada. Y terminamos con el café. Ahí lo tienen en pantalla. El quintal aumentando el quintal aumentando y ese cierre 262 dólares con 60 centavos. Padres de familia de estudiantes de una escuela recién inaugurada en el distrito municipal del carril de Jaina protestaron este jueves por la falta de maestros y de personal administrativo que ha impedido que sus hijos reciban docencia de manera regular. Carolina Olíaga nos tiene más. ¡Queremos profesores! ¡Queremos profesores! En la concentración que tuvo lugar a las afueras de la escuela José Reyes, algunos padres de los más de 800 alumnos matriculados en ese centro educativo exigieron el nombramiento de maestros y personal administrativo. Alegan que ante la falta de empleados, sus hijos no han recibido docencia desde que inició el año escolar el pasado 26 de agosto. Ya los padres estamos al grito con nuestros niños en la casa. Es un atentado contra la educación, vuelvo y digo, de nuestros hijos. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Que los docentes que faltan en el centro lleguen, que el personal administrativo y de apoyo llegue al centro educativo, que la jornada descendida que ofrecieron en el centro esté como debe de ser. Rechazan que la escuela, inaugurada este año bajo la modalidad de tanda extendida, divida a los estudiantes en dos horarios de clases. Porque ¿de qué sirve? Que logremos un centro completo cuando no tenemos nadie para que no le dé la docencia a nuestros hijos. No tenemos el personal. Falta consejos, falta de todo. Esa escuela, Luía Binader, que usted vino a inaugurarla, no ha funcionado para nada. O sea, todo es pantalla. Aquí no hay nada. Ahí hay como ocho profesores. Y los niños van a venir el lunes todos en la mañana. Si ahí no hay, ¿cómo resolverle? Que miren a ver cómo lo van a hacer. Y no aceptamos como padres que los estudiantes de cuarto a sexto vengan a las dos de la tarde a tomar docencia, porque de dos a cuatro, que es el horario que están nombrados los docentes, no se cumple con el calendario escolar. Además de los docentes y personal administrativo, la comunidad de padres de esta escuela José Reyes del Carril de Jaina exige la entrega del desayuno y almuerzo escolar, seguridad y que el plantel sea incluido en el programa de transporte estudiantil. La asociación de padres de esta escuela José Reyes advirtió que de no ser escuchados sus reclamos, marcharán hasta la sede del Ministerio de Educación. Carolina Oleaga, Noticias S.N. Con temor a sufrir problemas de salud por la falta de higiene, se encuentran los residentes en el sector Huerca Brava y las calles Segunda y Tercera de los Mameyes en Santo Domingo. Por la falta de agua potable que se prolonga hasta por tres semanas, Carolina Cepeda no tiene más. Porque uno no halla ni para comer, para costumar, para comprar agua. Algunos de los afectados aseguran que han tenido que cambiar su dieta diaria para extender su presupuesto a fin de comprar el líquido en camiones cisterna. Dura hasta 15 días y 20 días y no llega el agua por aquí. Y a veces llega hasta sucia. Cada camión de agua les cuesta hasta 1.500 pesos, causándoles un golpe a sus bolsillos. Ya que no la mandan, debe de mandar un camión a uno por no echarle la cisterna. Por aquí no vienen. Porque la calle estrecha, mandan a uno pequeño. Para quienes padecen de alguna enfermedad, su situación se agrava por la dificultad de mantener la higiene. Yo soy una persona que estuve en un accidente. Mira cómo estoy quemado por donde quiera. Comprando camioncitos de agua. Y así no se vale. Yo pago el agua. ¿Cómo vive una sociedad sin agua? El agua es vida. Tus hijos tienen que bañarse para ir a la escuela, que tú tienes que bañarte para ir al trabajo, que tú necesites el agua para lavar, que tú necesites el agua para asear. Y todas las necesidades básicas de un hogar. Eso te causa un estrés mental. Quienes viven en este sector dijeron además que incluso los camiones de agua son escasos por la alta demanda, por lo que exigen a la CAS una pronta solución. Carolina Cepeda, Noticias SIN, esta noche. Pese a un ligero incremento de la humedad, aún se esperan pocas lluvias, pero el calor está insoportable. Ariel Manzanillo nos tiene más. Ariel. Buenas noches. Iniciamos vigilando el Atlántico. Nada de actividad en aguas del Atlántico, salvo estas dos zonas de aguaceros. Tenemos una que es el remanente de la tormenta tropical Gordon, de lo que fue la tormenta tropical Gordon, y esta otra que se desprende de lo que fue esa tormenta tropical Gordon. Según el Centro Nacional de Huracanes, ambas tienen algún proceso, probabilidad de recomponerse y evolucionar. Por supuesto, nada de esto ofrece peligro para la República Dominicana o para algunas de las islas del Caribe. Buenas noticias. Ya poco a poco vamos saliendo de este periodo seco. Ya mañana estaremos dejando de ver esas partículas del polvo del Sahara. También mañana estaremos recibiendo vientos más húmedos que podrían producir algunas precipitaciones según los modelos de pronósticos. Pero estas lluvias estarán ocurriendo en zonas de la Altagracia, del Ceibo, de la Romana, en Atomayor y Monteplata. También en provincias como San José de Ocoa, La Vega, Santiago, San Juan de la Maguana estarán también recibiendo algunas lluvias. Y por supuesto, algunas provincias de nuestra zona fronteriza como son Montecristi, Dajabón y Elías Piña. Acá en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, permanecerá ese ambiente seco mañana. Un cielo sí con formaciones nubosas, pero no se esperan precipitaciones. En cuanto al pronóstico extendido, mire cómo va esto. Sigue todavía seco sábado y domingo sin ningún tipo de formación. Bueno, formaciones nubosas sí, pero sin ningún tipo de esas nubes que traen lluvias. Y la semana que viene también podría seguir ese periodo de sequía. Recuerde seguir protegiéndose del calor. No se exponga a la luz del sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Así que recuerde usted, sin importar el clima, siempre saque usted su propio sol. Buenas noches.